¡Suscríbete al canal! ¡Voy para arriba! ¡Yo también! ¡Pama! ¡Por el agua que hay, espama! ¡Por el agua que hay, espama! ¡Hermón Jarmidio! ¡Ponla, ponla! ¡Ponla, ponla! ¡La tuya! ¡Tienes que cambiarla de batería! Tienes que cambiarla de batería El Magistuna aquí Yo para meterlo de relleno No, yo creo que es un bocinegro Pero con 34 kilos Este pescado es bueno Lo voy a dar Magistuna Pa'ca, pa'ca, pa'ca Para, para, no recojan más No recojan más No recojan más No recojan más Ya está hecho el cuchero No recojan más ¡Pra arriba! No, no, no ¡No! ¡Y vos me coghieron! ¡Pare! ¡Pare! ¡Suscríbete!